bueno dices que no puedes modelar claro o sea si son paredes y eso es diferente entonces a ver yo lo que he hecho ha sido una cosa o sea primero he diseñado una baldosa sola que sería a ver si lo pongo por aquí descargar baldosa donde he creado la baldosa con un borde negro o sea si tú tienes el material baldosa sólo hay que hacerle que tenga un contorno pues de un color en este caso le he puesto negro luego he creado otra solamente que con ruido esto es solamente que dijésemos para los bordes del otro lado y la idea que se me ha ocurrido sea bueno que en este caso sería donde ponga la baldosa en vez de ser una baldosa sola tendría su borde pero en negro ya digo el color negro es para hacer el máscara entonces lo que he hecho es crear con un croma key o sea con lo que es el croma key aquí sería nodo ahí perdón añadir de que más ok croma key este de aquí hay canal que también y color key pero he probado con el croma key me sale mejor entonces lo que resulta es que de aquí tenemos que coger el color que sale en la imagen en el render que en este caso era negra esto de aquí negro se hace pinche y sale esto de aquí y entonces lo que he hecho luego es que he mezclado dijésemos la parte que he creado ese tipo de máscara con una nueva textura he puesto la escala para que se amolde a todo el conjunto le he puesto color pero bueno esto se puede quitar también en este caso lo que teníamos sería la baldosa y aquí en la otra textura en uno tendríamos la baldosa menos lo negro que lo que ocuparía en la otra textura por eso digo que he puesto un color para que se vea color mix donde esta parte de aquí aquí y esto sería para darle color los cambios de esto no se ven directamente me parece por lo tanto hay que esperar a que haga el render y sale blanco porque están en blanco más porque es multiplicar no ahora sí vale se entiende o sea sólo con una imagen o sea no es un modelado sino que es solamente un cuadriculado normal que en este caso se podría hacer como el cuadriculado o por el multiplicador de aquí de del mapping o sea multiplicar aquí por 20 o por lo que fuera entonces es una textura de imagen lo único que tiene es que tiene este borde y dijésemos aquí se crea como una máscara con el chroma key para indicarle que esa máscara la convierta en otra cosa o sea en este caso un color o si por ejemplo lo ponemos aquí entonces actuaría entre lo que es la textura y el color multiplicado los dos se mezclan y nos sale la vista es esto para verlo aquí supongo que eso ya lo conoces y este es el final o sea la composición cuando haces el render sale la composición o sea primero sale en negro que dijésemos es la imagen original donde por aquí cada cuadrado tiene la imagen vale más o menos sería esto te subo el blanco en caso para ver para que lo mires pero ya te digo no se me ocurre nada más